Y un robo suscitado la madrugada del pasado 20 de septiembre alertado a los moradores del Conjunto Príncipe en el norte de Quito. Las cámaras captaron imágenes impactantes del presunto acto delictivo. Son las 4 y 20 de la madrugada del pasado 20 de septiembre. Estas dos personas que vemos aquí, aparentemente un hombre y una mujer, están en la puerta trasera del Conjunto Príncipe en el norte de la ciudad. No son residentes de este lugar, pero parece que lo fueran. Es que sin inmutarse y en poco tiempo, abren la puerta e ingresan campantes. Pienso que los señores que ingresan al Conjunto son personas que han hecho esto por mucho tiempo. Son personas que saben del sistema de seguridad que tenemos nosotros, que no es invulnerable. Buscan en un pasaje y seguramente no encuentran posibilidad de cumplir con su comitido. Van a otro y hacen el intento en una, dos, posiblemente tres ventanas. No logran nada. A las 4 y 28 se encuentran con una moradora del lugar. Las saludan y se hacen pasar como que fueran sus vecinos. Luego salen. Pues, o sea, actuar con sangre fría. Se topan con una vecina que iba a salir en ese momento. Y la vecina les pregunta a ellos si no le han visto al guardia, que el guardia estaba acá arriba en la garita. Y ellos dicen, no vecina, no la hemos visto. Nosotros ya nos vamos y cogen y se van. A los 5 minutos regresan y tal como en un primer momento, abren la puerta, pero esta vez se dirigen a las casas que ya habrían señalado. No pasan ni 10 minutos y en las cámaras se puede ver cómo salen con dos televisores. Habrían logrado robar. Se dan tiempo de esperar. Se quedan más de 30 segundos de la puerta trasera. Y tras lo que sería una señal, desaparecen. O sea, es una desfachatez y una sinvergüecería grande de esta clase de gente. Al amanecer las personas afectadas se despiertan y se encuentran con tal sorpresa. No sentimos nada en robo, porque eso le comento que nosotros siempre escuchamos pasos, escuchamos lo que sea. Yo siempre estoy atenta, me levanto, saco la cabeza para levantarme, pero esta vez no escuchamos nada. Esta familia ni siquiera había empezado a apagar la primera letra del televisor. Y por la niña que tiene aquí la operación, saca esa atención para ir pagando poco a poco, pero ahora para que me venga y me roba. Es injusto. El hecho resulta indignante. Y ya le digo, y no es primera vez lo que nos hacen eso. La otra vez igual vino una mujer hasta aquí mismo así abriéndome la ventana. Ellos solicitan mayor seguridad. En Quito informó Andrea Orbe.